El quinto lugar Dios desea que nosotros tratemos a nuestros hijos e hijas con dignidad y respeto Lo mismo que dijimos el domingo pasado acerca de que los hijos adultos debemos tratar a nuestros padres y madres con respeto Vale para los padres y las madres Nosotros tenemos que tratar con respeto y con amor, con dignidad a nuestros niños Déjeme decirle que el respeto nunca es negociable Usted no tiene que ser soez, usted no tiene que ser agresivo Usted tiene que ser asertivo y decirle a la gente O me respeta o no hay diálogo Usted nunca permite que a nadie le falte el respeto Usted tampoco le falta respeto a nadie Porque usted, ¿verdad que usted no es una alfombra para que lo pisoteen? ¿Verdad que usted no es una alfombra para que la pisoteen? Pues entonces usted siempre exige respeto Usted siempre da respeto Pero usted siempre exige respeto Y en Efesios 6 que es lo que nosotros encontramos Que una de las tareas principales de los padres Es ayudar a modelar el carácter de nuestros hijos y de nuestras hijas Y esa tarea no acaba Usted es la persona más importante en la vida de sus hijos Los hijos pasan por un periodo de diferenciación Donde Mire, cuando su hijo tiene 15 años Y le dicen, tú eres igualito a tu pai Ese es el insulto más grande que hay Oiga, pero cuando usted cumple 38, 39 años Usted dice, todos los años me parezco más a papi Yo tengo un amigo que es ministro Y su hijo mayor Ese es su dolor más grande No está en la iglesia Y no quiere saber de la iglesia Y hace unos años lo llamó molesto Y le dice, papi, estoy harto ya Y dice, pero ¿de qué? Todo el mundo en el trabajo viene a hablar conmigo Todo el mundo viene a contarme sus problemas Todo el mundo viene a pedirme consejos Y dice, ¿y eso es malo? No, lo que es malo es Que cada vez que yo lo estoy aconsejando Lo que escucho es como si tú estuvieras hablando a través de mí Y eso no me gusta Porque yo no quiero ser como tú Pero por más que lo peleaba Eso estaba ahí Esa crianza estaba ahí Mire Aunque su hijo o su hija se haga que no le escucha Sí le están escuchando Y su ejemplo es bien importante Por eso el texto bíblico dice Que hay que criarlos con disciplina Y amonestación del Señor Y disciplina no es pegar Disciplina es que haya un orden Y que ellos sepan que hay un orden De que es lo importante Y que es lo secundario Que se estudia primero O se juega después No una cuestión De que a las diez y media de la noche Usted esté llorando ¡Ay! La nena no quiere hacer las asignaciones Que no quiere hacer las asignaciones Bueno Que usted le permite Que no las haga es otra cosa Pasa lo mismo Cuando llegan adultos Lo único que cuando llegan adultos El rol suyo cambia Ya usted no les puede pegar Ya usted no los puede amenazar No es una cuestión De que aquí mando yo Cuando sus hijos llegan adultos Pues usted se tiene que convertir En un consejero En un coach En un entrenador Y sus hijos e hijas Deben tener la facilidad La libertad Para ir y decir Papi, mami Ayúdame con esto Y usted darle el mejor consejo Que pueda Pero no es vivir sus vidas Por ello No es vivir sus vidas Por ello Y es bien importante Que usted siempre Continúe exhortando A sus hijos e hijas De que tienen que buscar El bienestar espiritual Que solamente viene Cuando la presencia de Dios Está en su vida La verdadera felicidad Solamente se alcanza Cuando usted Tiene salud espiritual Porque todos sabemos Que el cuerpo Se deteriora Usted no va a estar En salud física Toda su vida Pero usted si puede estar En salud espiritual Toda su vida Y por eso Yo les exhorto Con estas palabras A que usted Repiense Su rol como padre Y como madre Y yo sé Que algunos de nosotros Nos sentimos tristes Cuando hablamos De estos temas Porque algunos de nosotros Cuando yo digo No haga esto No haga lo otro Usted dice Ya yo lo hice Ya yo metí la pata Pero déjeme decirle Hay una buena noticia Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Usted hasta después De la muerte Va a ser clave En la vida De sus hijos Clave Por lo tanto Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo De usted Guiar a sus hijos E hijas Por el camino De la responsabilidad Personal Y la responsabilidad Espiritual En el nombre del Señor Cerramos nuestros ojos Y oramos a Dios Diciendo Bendito tú Padre Celestial Bendito tú Dios de la vida Te alabamos Y te bendecimos Y te damos gracias Padre Gracias Señor Gracias por tu palabra Y gracias por el consejo Señor Que viene A través de ella Enseñanos Señor A ser buenos padres Buenas madres Buenos hijos Buenas hijas Y sobre todo A ser creyentes Que tengan madurez espiritual Y que vivamos cada vez Más cerca de ti En el nombre de Jesús Amén